...la chance de conversar con quien... No hablábamos, no hablábamos, pero la chance siempre está, Carlos. Pero por supuesto. No, no, pero por supuesto, lo que sucede es que uno a veces es respetuoso porque más allá de que usted es cordobés, pero con raíces sanjuaninas, que recién hemos estado conversando... No, mire, yo viví en Córdoba desde que nací en Dolores hasta los 20 años que me recibí de médico. Después me especialicé y desde 1970, febrero del 70, que vivo en San Juárez, 52 años, así que imagínese. Bien. ¿A los 24 años se recibió de médico, doctor? A los 20. ¿A los 20 años? A los 20 años. ¡Epa! Realmente muy... ¿Qué estudiantes, eh? Estudioso, digamos. Muy bien, muy bien. Los niños de aquella época no hacían otra cosa que estudiar, pero, bueno, aprenderon la profesión para trabajar y eso fue motivo de la época en la cual me tocó vivir. Bien, bien, bien. Bueno, y después prácticamente ya... Con raíces sanjuaninas, como bien lo decíamos, pero además usted es parte de la sociedad sanjuanina sin dudas. De la vida de San Juan, sin duda, porque aquí he vivido toda mi vida. De todas maneras, la rama de Lomedina es sanjuanina, en gaquera, ¿no es cierto? Mi bisabuelo, mi abuelo, en gaqueros, y mi abuelo se fue a trabajar allí a Villodolores. Bueno, ahí se casó, nacieron sus hijos y bueno. Y después yo nací allá, pero siempre estuve la mira puesta aquí, cuando pude y fui independiente y pude hacerlo, me vine a vivir aquí. Bueno, hay muchos, no sé si todos conocerán, nosotros tenemos por ahí esta sinvergüenzura de preguntar estas cosas, ¿no? Digo, de quienes lo conocen y quizás algunos están en Tenencio. Mirálo a Pedro, nosotros lo teníamos que era prácticamente sanjuanino. Es sanjuanino, porque es así. Es sanjuanino porque en esto, hablando de un país federal, ¿no? De esto de que no... Que uno vive donde uno elige, aquí no es obligatorio vivir en ningún lado. Y el nacimiento no lo liga a mí. A mí le digo la verdad, la única provincia que me liga y en la cual quiero vivir es sanjuanino. Muy bien. No quiero vivir en otro lado. Y además... Había querido, hubiera vivido en otro lado. Y además seguir siendo hincha de Arbol Verde, sin dudas. Y bueno, ese es el sentimiento en el caso de fútbol sanjuanino. Lo molestábamos, doctor, para conocer cómo está el club. Sabemos que todavía siguen con el triunvirato normalizador y la idea de ustedes cuando tomaban las riendas nuevamente era, primero, llevar adelante todo lo que era regularizar, todo lo administrativo, algo que ya lo están prácticamente logrando. E inmediatamente comenzar a pensar en lo que era seguir trabajando y ya con una comisión totalmente conformada. ¿Qué hay de esto, doctor? Y bueno, mire, la parte administrativa ha demorado mucho porque había muchas cosas perdidas. Estaban extraviados los libros del club, el libro de socios, todo. Hemos tenido que empezar todo de cero otra vez. Pero ya Roberto Coliguate, que es un integrante del triunvirato y que cumple funciones múltiples del club, dentro de ellos el secretario ha ido poniendo al día todos los libros y ya los ha entregado la Secretaría de Deportes, donde van a homologar los periodos anteriores a los cuales nosotros hemos estado. Porque hay tres periodos que faltaban de liquidarse y nosotros no hemos estado. Y donde va ya en la presentación a la impresión de sociedad jurídica, ya se ha hecho, del último año en el cual nosotros hemos estado. Con muchas dificultades, porque había muchos inconvenientes, muchas cosas que todavía no logramos solucionarlas y sobre todo hemos abierto de vuelta un libro de socios, porque estamos un club que al no tener el libro de socios ni nada, carecía de socios, ni nosotros éramos socios. Hemos empezado por asociarnos nosotros e ir asociando a la gente que ha decidido arrimarse. Y bueno, y estamos trabajando y tenemos en vista, sí, de que pensamos que para junio, no más allá de junio, julio de este año, van a estar las cosas en regla para llamar a una asamblea y constituir una comisión legalmente por elección de los socios, ¿vio? No más allá de junio, julio de este año, va a estar normalizado en ese. Mientras tanto, nosotros hemos trabajado como hacíamos de mi época de joven y ahora estamos viejos, pero seguimos siendo jóvenes, como si fuéramos nosotros los dueños y los únicos obligados. Usted vio ese problema que había con el fondo del club allá que da al barrio Federal Hacha, que dirigía a la policía que se levantara la pared, 60 centímetros, bueno, le hemos levantado un metro veinte. Ya se cumplió esa obra, ahora se ha terminado de reemplazar los pilares del cierre olímpico de la cancha, que había cinco o seis pilares que estaban rotos y se está estirando y reparando la tela, el alambrado. Se ha trabajado mucho en el piso de la cancha, que me gustaría que fueran a verlo, para que ustedes hagan su comentario al aire en base a lo que ven. Y numerosas otras obras, pequeñas todas, pero se ha ido haciendo. ¿Todo por esfuerzo propio, doctor? ¿Todo por esfuerzo propio? No, todo por esfuerzo propio. No hemos tenido apoyo de nada. El día de ayer me dice Nino Gómez y Tucho Coliguante, que han estado en el club y ha ido el secretario de gobierno de la municipalidad capital a ofrecer un apoyo que querían ayudarnos, que no lo tenían previsto hace años, pero han llegado el día de ayer y bueno, ahí los muchachos le han dicho que esté ahí, le han dicho algún par de cosas que hay que hacer en los vestuarios, en el túnel, ¿vio? Así que ellos le han prometido que el lunes, el semana que viene, van a poner una empresa a hacer ese trabajo, que por suerte ha habido otra postergación del inicio del campeonato, que usted conoce, tan bien como yo, porque sabe que no hay tribunal de falta y sabe que el Consejo Federal no resuelve todavía el tema de la apelación del club de sonda en cuanto al ascenso. ¿No es cierto? Es decir que justamente mañana a las 20 horas yo no resuelve la liga de todos los presidentes y algunos delegados para tratar de ver a ver cómo se hace para armar un nuevo tribunal de falta, a ver a las asambleas extraordinarias que hagan falta hacer y demás hierbas para poder iniciar el campeonato, que tenía que iniciar este día 13 y no va a ser posible que se inicie. Es decir que ahí se está trabajando, mientras tanto están entrenando los jugadores bajo un nuevo técnico, el señor Enrique Peña, que es un caballero del fútbol y un caballero de la vida, un licenciado universitario, que era el ayudante del campo de Lleto Gómez, y el Lleto que no puede hacer cargo lo ha recomendado a él, y como él es hincha de Árbol Verde y es muy querido en la zona, hemos llegado a un acuerdo con él en el cual prácticamente él está haciéndole un favor al club y está apoyándolo y trabajando como una donación, ¿vio? Y también ha venido un preparador físico, el profesor Morales, que está trabajando muy bien, también quiere tener buena repercusión aquí en el club, y ha facilitado la posibilidad de que nosotros, con recursos propios, podamos contratarlo, ¿vio? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo van a conformar el plantel? Y bueno, eso ya se verá, tienen que volver todavía los que están a préstamo, que son varios que están a préstamo, en los clubes que están jugando el torneo de campeones. Tienen que volver ahí Diego Fivero, tienen que volver este niño hermoso, tienen que volver el Leo Mallea, tienen que volver el Lava Yai. ¿Los hermanos O'Valles? No, no, ellos ya están transferidos, ellos no quisieron jugar más al club, se han querido ir a otro club y bueno, el club al volver, ha resuelto, entregarles la salida, han salido definitivamente, han ido ellos a jugar a otro club, y bueno, ya va a ser la posibilidad del otro club. Aquí, en Árbol Verde, han estado el año pasado, y el año pasado han rendido lo que ustedes han visto. Y siempre sorprende Árbol Verde presentando nuevos apellidos. Árbol Verde ha presentado el equipo juvenil, con muy buena preparación física, y con cuatro o cinco jugadores de épocas anteriores, ya con experiencia, y bueno, y pretende dar una buena impresión a San Juan, y pretende mantener la categoría de la A, y llegar lo más arriba que se pueda, ¿no? Y mientras tanto, la idea de este club, de esta conducción, y vamos a transmitírsela a quienes vengan, es seguir adelante con el desarrollo de la institución, como una institución sociodeportiva, no solamente deportiva. Ya tenemos en el club, en el celo de la institución, la Mami Hockey, que juegan como Árbol Verde, y que han ascendido a la A en esa disciplina, y tenemos el FUCSAL de mujeres también, que también está en la A de esa disciplina, que hay distintas disciplinas ya, compitiendo como Árbol Verde, ¿no es cierto? Y trabajando muy bien con la escuelita de fútbol también. La escuela de fútbol, hay el profe Seba, que es Willy Galleguillo, trabajando muy, súper bien con la escuelita de fútbol, con muy mucho apoyo de la comunidad, y bueno, y el club también se está portando muy bien, con ellos, les brinda todo lo que el club puede brindar, les tiene, que no es mucho, pero sobre todo es la buena voluntad, ¿ves, Carlos? Es la buena voluntad y la gente que les va a enseñar y que está trabajando con ellos. Tienen una influencia importante, siempre, bueno, se ha conocido como el equipo del barrio Cabot, y casi los jugadores siempre pertenecían al mismo barrio, pero hoy hay chicos que llegan de otros lados, eso era la pregunta, doctor. Sí, sí llegan, hay muchos que vienen de otros lados, y ahora quieren venir, hay dos o tres extra capital, quieren venir gente de Hachar, gente de Rodeo, están con ganas de venir a jugar al club, y bueno, se está hablando con ellos, ¿vio? No quiero olvidarme de agradecer por este medio la dedicación del maestro de arquero, Donilio Costa, aquel gran arquero que tuvo Árbol Verde, para mí el número uno de los arqueros que ha tenido Árbol Verde en su historia, que él está preparando y trabajando los arqueros desde los niños que van a la escurita de fútbol, hasta la inferior y hasta la cuarta y la primera, ¿vio? Eso hay que agradecerlo, porque lo hacen con una donación de buena voluntad, él no pretende el recurso económico para esto, pretende que apoye y respeto, y eso lo tiene. Y también ahí está otro exjugador, el Colorado Vega, trabajando con él ahí en la escuela de fútbol, pero probablemente este niño empiece a incursionar en lo que sería integrar el cuerpo técnico. Bien. También, como le decía, este niño el profe Seba, el Willy Galleguillo, también hay otra gente que trabaja ahí. Usted lo conoce, al Caroso Anuñi, que es de un medio de prensa también, que es el cuerpo técnico de la cuarta, y tiene el cuerpo técnico general del club. Bueno, muy buen trabajo, se está trabajando muy bien, que es un apoyo de la comunidad. Parece que ayer ha resucitado el gobierno municipal de la capital, ya ha aparecido por ahí el señor secretario de gobierno, ya ha estado con Coliguante y con Gómez, ha estado viendo, y se ha comprometido que el día lunes van a poner una empresa a arreglar unas pequeñas cosas que necesitan arreglarse en los camarines y en el túnel, y después se ha comprometido a muchas cosas, y bueno, ya veremos. Si ellos la cumplen, nosotros son los primeros que las vamos a hacer públicas y les vamos a agradecer, ¿no? Doctor Medina, Dante Luna, lo saluda, un gusto. Dante, encantado de escucharlo a usted. Bueno, muchas gracias. Escuchándolo, obviamente, con todo el conocimiento, está muy empapado de la actualidad del club, y esto es muy bueno ahora, es muy bueno escuchar al dirigente que sabe todo lo que está pasando. Le pregunto al dirigente ya con años, con todo el recorrido, con toda la experiencia en el plano de la vida pública en San Juan, la política, el deporte, ¿cómo ve todo lo que está aconteciendo en estos últimos años en Liga San Juanina de Fútbol, todo esto que ha sucedido, sobre todo en los últimos dos años? ¿Cómo lo ve desde su óptica? ¿Cuál sería la posible salida, todo lo que está pasando? ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, Dante, y mire, Carlos, esto que yo digo puede traer consecuencias, a favor o al contra, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que el Pato Cueva es una buena persona. Y me parece que si ha venido, recomendado, pedido por el Chiquitapi, el presidente de la AFA, puede significar para el fútbol de San Juan algún cierto apoyo en eso. Ahora veo, veo que hay un cierto desorden en la Liga de Fútbol, porque parece que hay muchos rebeldes ahí adentro que no aceptan la presidencia de Tapia, de Cueva. Digamos, ahora, el Club Álvaro Verde es absolutamente lineal, está alineado con el mando natural que es la presidencia y el triunvirato que la Liga tiene. Nosotros estamos preocupados, en esta situación estamos más preocupados porque se ha quedado sin Tribunal de Falta, la Liga no puede iniciar el campeonato. Y ese Tribunal de Falta había dado una resolución en cuanto al ascenso de los clubes de la B, el último ascenso. Y ustedes ya saben que está protestado al Consejo Federal de la AFA, y eso demoraría. Así que calculamos que por lo menos un par de semanas de demora va a haber la iniciación del torneo de fútbol, siempre y cuando logremos constituir un Tribunal de Falta nuevo, que es indispensable. A mí me preocupa todo esto, pero no lo veo insoluble. Pues yo creo que son cuestiones de ambiciones que a veces se mezcla mucho la política en esto, y la gente que está mezclando la política en esto está haciendo mal. Porque entonces hay que preocuparse por hacer crecer a sus instituciones, recibir el apoyo de la política, agradecerlo, hacerlo conocer, por eso no quiere decir entregarse a ninguno de los bandos, ¿cierto? No hay que entregarse a ninguno de los bandos como dirigente. Hay que agradecer al que le da a usted la posibilidad y lo ayuda, y hay que hacerlo público el agradecimiento, porque eso también le sirve a la gente que procede bien, lo ayuda. Esto es lo que yo opino, y creo que la Liga de Fútbol tiene que entrar a conciliarse una serie de opiniones generalizadas, tiene que darse cuenta que no hay dos o tres clubes que sean los dueños de la Liga, sino que hay 36 clubes entre la primera A y la B, y ni siquiera la primera A se puede considerar dueña del fútbol de San Juan. Así que todo es, tiene que estar muy consultado con los presidentes de los clubes de la A y de la B. ¿Va a participar de la reunión de mañana o va a tener un enviado? ¿Va a ir usted? No, voy a ir yo y van a ir conmigo Hugo y Coliguante, vamos a ir los tres. Así que aquí no va a quedar nada suelto desde el lado de Árbol Verde. Y vamos a ir a escuchar qué quieren, si la opinión nuestra va a ser de qué hay que proceder dentro de la ley, todo dentro del estatuto, de la Liga, todo. Y si hace falta una asamblea extraordinaria, habrá que llamarlo urgente y constituir un nuevo tribunal de falta. Y bueno, y si hay que esperar con un federal los días que hay que esperar, no hay que esperarlo. ¿Qué va a ser? Así estaba la cuestión del fútbol aquí y no se puede salir usted de la órbita de la legalidad antes. ¿Se da cuenta? De eso no nos podemos salir. Ni el fútbol, ni el nada. Ni el nada. Perfecto. El año pasado, cuando se hablaba de un torneo que le podía dar continuidad a la actividad del fútbol que estuvo frenada por la pandemia, la primera voz que se escuchó en desacuerdo fue la de Árbol Verde que usted nos lo contó acá. Bueno, en lo que era este arranque en febrero, ¿a usted le parecía bien inmediatamente o estaba en condiciones Árbol Verde si hubiera comenzado este fin de semana? A mí me parecía que va... Mire, a mí me parece que todo va por encima del interés de los clubes. A mí me parecía que estaba en un momento crítico de la pandemia, inclusive aquí en San Juan Tay, que hubiera sido prudente lo que la necesidad humana ahora de la liga va a hacer, postergar un par de semanas al inicio y el delegado de Árbol Verde lo ha propuesto, postergarlo hasta el día 26, 27 de febrero al inicio del campeonato. Bueno, no consiguió apoyo, pero ahora miren lo que son las situaciones de la vida, ahora parece que va a llegar a ocurrir lo que nosotros pretendíamos. Y en cuanto a la continuidad del campeonato, nosotros no lo apoyamos, no lo opusimos, por lo mismo que le estoy diciendo, estábamos viviendo situaciones de pandemia, había alguien que había gente todavía sin vacunar, había muchos muertos en San Juan, dentro de los cuales he tenido la declaración que se mueran varios amigos, inclusive la órbita del club, se han muerto los jugadores, se ha muerto gente ahí del barrio, en la cual está, y bueno, nosotros creíamos que había que parar el fútbol para que la sanidad de San Juan y el sistema vacunatorio tuviera el tiempo suficiente para actuar y evitar que esto continúe, es decir, para ir acercándonos al final de la pandemia, ¿vio? Esta ha sido toda la cuestión, no ha sido una cuestión de regulación de cargos en la liga, ni nada, ¿vio? No, 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 y era por una cuestión también de que usted varias veces lo manifestó cuando tuvimos la chance y la oportunidad de conversar el año anterior de que había que también hacer un parate dentro de lo que eran las instalaciones del club como para poderlas mejorar y bueno, finalmente algo que se ha podido concretar con todos los requisitos y en esto que Arbol Verde también estuvo inmiscuido que usted bien lo remarcó y tuvo la valentía de decir no es gente de Arbol Verde la que nos complica es gente en la cual sí el problema nuestro es que estamos en el medio y tenemos que solucionarlo y lo terminamos solucionando Y bueno, mire, nosotros no podíamos continuar ahí nomás sabiendo de que no íbamos a poder jugar como local hasta que no se hiciera la obra ¿no es cierto? porque yo también le dije a usted y lo vuelvo a sostener que fuera de la pared del club es obligación policial controlar el orden y eso eran los fondos del club que entre el bar y ese que era el H que son los que ocasionaban los problemas pero la policía en todo momento parece que no ha podido controlar ese tema al final nos exigieron hacer esa obra y ya la obra está hecha vamos a ver ¿qué quieren ahora? pero de todas formas me parece que ahora lo van a cuidar bien porque saben que también Arbol Verde abrió el año pasado en la liga la posibilidad de contratar seguridad privada fuimos autorizados y lo hicimos y lo hicimos es decir que aquí hay que tener claro que el fútbol de la AFA también es una muestra de ver lo que pasa en otros lados en el fútbol de la AFA es seguridad privada la que está dentro de los estadios no es la policía la policía no hay las puertas para afuera los recursos son otros también doctor bueno los recursos son otros bueno pero tampoco es gratis no está bien pero inmediatamente cuando y esto hace rato estábamos hablando de lo que significaba el business como le dicen en inglés los ingleses lo que es el comercio lo que es el negocio el negocio y a veces también se convierte en un negocio en esto de sacarse de en medio lo que es prácticamente una competencia de alguien que tiene que estar dando brindando seguridad pública y que al ser pagos ¿sí? pasan a ser seguridad privada porque ellos también cumplen esa función ¿y qué le parece? es así pero ¿qué más remedio me quedaba a mí cuando toda la hinchada de Arbol Verde estaba reclamando porque en el partido contra el deportivo nos sacaron nos hicieron ir a otro lado no pudimos tomar la entrada tuvimos que pagar costos de desplazamiento además fue un acto un acto discriminatorio esto de que la policía alguien que tiene que velar por la seguridad pública no quería ir a Arbol Verde es un acto discriminatorio un acto discriminatorio porque ellos no quieren cumplir con su obligación es cuidar la seguridad por afuera de la pared violando hasta la constitución nacional pero bueno pocos se acuerdan ¿no? pocos se acuerdan de que tenemos una constitución nacional de todas formas yo creo que ellos querían obligar al club a cumplir algo que venían reclamando hace mucho tiempo y no se cumplía pero y ahora dieron justo con el triunfo este que quiere estar todo todo en regla todo en condiciones dentro de la ley y no vamos a tener discusiones y ya le hicimos la obra así que ya no va a tener nada más que decir la policía sobre ellos ahora va a tener que tener cuidado la policía lo que nosotros digamos sobre la policía es decir que nosotros hemos cumplido lo que ellos quieren bueno ellos van a tener que cumplir bien su función ahora algo que no le había dicho al comienzo de la entrevista feliz año y por lo que veo y lo que escuchamos están bien encaminados así que van progresando en eso doctor hace un gustazo como siempre escucharlo y que nos haya tenido la oportunidad de poder charlar con usted aquí en el programa me gustaría que me dé un segundo más un saludo por supuesto a toda la la audiencia de su radio a toda la gente que le gusta el fútbol que participa a los hichas de árbol verde y bueno y a mucha otra gente que estará tomando conocimiento de situaciones que se están generando porque es un gran sacrificio ser dirigente del fútbol hoy en día si uno no se presta a la grieta que está de un lado o de otro para que le den ayuda y bueno cae todo en la espalda de oro usted lo sabe bien a eso bueno parece ser de que esta gente que se ha llevado ayer que tiene claro que tiene que quedar bien con un sector de la comunidad y no no han venido a hablar de política han venido a ofrecer una ayuda y bueno los muchachos ahí le han aceptado y bueno veremos si la cumplen si la cumplen nosotros lo vamos a hacer saber si no la cumplen también claro hay que claro por supuesto claro porque los compromisos hay que cumplirlos sobre todo cuando nadie llama a nadie y alguien se acerca automáticamente tiene que cumplirlo si si y si lo llaman también tienen que cumplirlo pero por supuesto por supuesto porque lo llaman porque está desarrollando una función claro para mí ha sido un gran gusto hablar con ustedes y para que ustedes quieran hablar conmigo a mí no me molesta ninguna hora pueden hablar cuando quieran entonces ya lo sabemos así que muchísimas gracias doctor un abrazo y sigan cuidando para todos ustedes gracias hasta luego doctor Pedro Medina si el presidente del triunvirato normalizador que tiene el Esportivo Arbol Verde bueno como siempre como siempre hablando de todo y contando prácticamente y sin dejar ningún detalle suelto como para que todo aquel hincha del arbolino también se entienda